Se ha convertido ya en una costumbre saludaros desde el aeropuerto. Los Reyes me han traído un regalo anticipado. Me voy a Vigo a narrar el Celta Fútbol Club Barcelona. Muchas veces me pregunto qué sería de las esperas en los aeropuertos sin el café. En realidad muchas veces me pregunto qué sería de la vida sin café. En realidad muchas veces me pregunto demasiadas gilipolleces. La gran noticia en este arranque de viaje es encontrarme a Cepeda de Operación Triunfo en la fila del avión. No le voy a molestar demasiado que el chico está cansado. Ahí viene, ahí viene. Como viene Cepeda en el vuelo, pues fíjate. Bueno, pues ya estamos en el hotel. Poco tarde, a las 10 de la noche. Y ahora a dejar las cosas y a cenar. Bueno, pues ya estamos empalaídos. Dos horitas para que arranque el partido entre el Celta y el Barça. Y estamos aquí con toda la gente de MediaPro, con los técnicos, haciendo pruebas. Por aquí estoy escuchando a Rossetti, que va a estar hoy a pie de campo, para que esté todo ok a las 6 y media. Mirad, esta es la posición de previa, aquí en una especie de palquito. Y ahora vamos a la posición de partido. Nos va a tocar caminar nada. 10 metros. Y desde aquí vamos a comentar el partido. Axel, Miquel Solé, con Ricardo Rossetti, que está a pie de campo. Ya han puesto la megafonía a tope, ¿eh? Regresar a Vigo siempre es un placer. Y lo es porque aquí pude vivir aquella eliminatoria inolvidable entre el Celta y el Manchester United en la temporada pasada. No acabó demasiado bien para el Celta aquella eliminatoria imposible. No se puede olvidar la última jugada de Guidetti en Old Trafford, pero sí que fue una experiencia profesional formidable. Y además Vigo es una ciudad extraordinaria. Si no la conocéis, merece mucho la pena venir a ver. Y el partido también va a tener un punto especial desde lo personal, porque el de hoy va a ser solo el tercer partido que narro del FC Barcelona. Hasta la fecha solo he narrado dos. Un Jerez-Barça que acabó con victoria del equipo azulgrana con gol de Ibra, temporada 2009-2010. El clásico en el Santiago Bernabéu, el día del debut de Luis Suárez y el partido de hoy. Así que vamos a ver qué tal se da. Como soy un tío brillante, tengo que maquillarme. Ahí lo veis, la brochita y los polvitos. A ponerme guapo. Y así está el ambiente en Balaidos a nada para que arranque el partido. Tarde desapacible, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y ahí Axel y Miquel. ¿Tú es un videoblog? Saludad a mi videoblog, va. Hola, videoblog de Román. Este es el famoso videoblog de Román. ¿Es famoso? Es famoso, se habla bastante. ¿Ah, sí? Pero para mal, supongo, ¿no? ¡Saludos, Miquel Ángel! ¡Saludos, Miquel Ángel! Es el 5-5. La cesión para su portero, la cesión para Sergio. Levanta la temporada a Sergio. Tiene cerimita. Un focas. Tiene que jugar un cuantos menos sobre la posición que ocupa José Vélez. Descanso en Balaidos, Celta 1, Barça 1. Estoy un poco en pretemporada, ¿eh? Después de tantos días sin narrar, está costando un poquito entrar en dinámica. Pero bueno, aquí seguimos, ¿eh? Con Axel y Miquel Zulé. Con Balaidos. Nos queda toda la segunda parte para disfrutar de la Copa y del partido. La pelota para el Celta. Cuando el equipo de Unzoé metió la espuela en remor. Hombre, el suelo no ha llegado a la pelota. José Vélez reclamaba. Falta Balaidos. Se está elaborando el Barcelona. Se ha acabado el partido. El patio a uno entre el Celta y el Barça. Nos hemos tenido que ir rápido porque ahora a las nueve empezaba otro partido de Copa. Está Ricardo entrevistando a los protagonistas. Está con Jack Waspas. Todavía nos queda un ratito más de trabajo. Axel con el teléfono. Miquel escuchando a Jack Waspas. Seguimos. Ya hemos acabado. Ya hemos hecho el post. Aquí sigo con Axel y con Miquel Zulé. Me consta que Axel está entusiasmado por salir en el videoblog porque me ha dicho que es famoso. O sea, que deben rajar una barbaridad del videoblog. ¿Quién? No lo sé. Tú debes poner los nombres. No, no. Pero has dicho el famoso videoblog. Porque la gente habla de tu videoblog. ¿Ah, sí? ¿No ves? Luego, ahora en privado que me explique Axel quién habla del videoblog porque estoy un poco... No, pero incluso en los foros la gente comparte tu videoblog. ¿En los foros? ¿Qué foros? Sí, sí. En los foros estos de televisión y cosas. Pues ahora me dirás. Ahora me dirás de dónde. La gente pone, mirad cómo prepara los partidos Miguel Ángel Román, tal. Y ponen un videoblog de tus post-it. Y mirad cómo Miguel Ángel Román explica la diferencia entre la radio y la tele. Y que te vas con Flaqué. Te fuiste a ver a allí Flaqué. A la radio. A la radio. Pues nada, yo lo he visto esto en sitios. Pues nada, ahora me dices dónde. ¿A ti te hace ilusión? Bueno, tú ya eres habitual en el videoblog. Sí, sí, sí. Ya saliste de él. No lo conocía, no. No lo conocía tanto tiempo que lo conocía. ¿No? ¿Cuánto llevas con él? Pues llevo desde septiembre. Sí, pero a nosotros no nos había... Joder, te saqué delante el clásico. Está muy enganchado. El clásico hace una semana, hace dos semanas. Desde septiembre, ¿cuándo fue? Eh, ahora te sacaré... No, no, porque no lo conocía. ¿Cómo se llamará este videoblog? Pues no lo sé. ¿Videoblog? ¿Qué es Vigo? Mi día en Vigo. O Vigo-Barça. O Vigo-Vigo-Barça, no. Celta-Barça. ¿Cómo fui a comprar no pudiendo hacerlo en Barcelona? Los jueves a la lluvia. ¿Entiendes la referencia cinematográfica? Es un cachondo, Axel Torres. Los jueves a la lluvia. Axel debería hacerse un videoblog para contar los chistes tan malos como él. Bueno, que nos vamos. Buenísimo. Venga, decido adiós. Chao. Adiós. Nos vamos. Vaya, vaya tela.